Mi alma está bañada de tristeza Porque ya no estás, no encuentro la manera para empezar Aprender a estar sin ti Tú ella está en nuestros corazones Siempre vivirá en todas las canciones Y nos dejará un recuerdo bello de ti Y es que no es fácil dejar de llorarte Pensarte, extrañarte Inolvidable Porque en mi alma por siempre estarás Inolvidable Serás una estrella más que brillará Y llegamos a la cima del cielo Y ahora tú estás más allá Como ella está En nuestros corazones siempre vivirás En todas las canciones Y nos dejará un recuerdo bello de ti Y es que no es fácil dejar de llorarte Pensarte, extrañarte Siempre serás Siempre serás Inolvidable Porque en mi alma por siempre estarás Siempre serás Inolvidable Serás una estrella más que brillará Y llegamos a la cima del cielo Y ahora tú Estás más allá Estás más allá Estás más allá Estás más allá Que me gustan Estás más allá Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.